Conozco tu ternura como la misma palma de mi mano, mi mano A veces entre sueños la recuerdo como si ya la hubiese perdido alguna vez Casi todas las noches, casi todas las veces que me duermo, me duermo En ese mismo instante tu contuso me abrazo, me confinas, me rodeas Me envuelves en la tibia caverna de tus sueños y apoyas mi cabeza sobre, sobre tu hombro Me envuelves en la tibia caverna de tus sueños y apoyas mi cabeza sobre, sobre tu hombro Tu hombro, tu hombro Me envuelves en la tibia caverna de tus sueños y apoyas mi cabeza sobre, sobre tu hombro Me envuelves en la tibia caverna de tus sueños y apoyas mi cabeza sobre, sobre tu hombro